Antiguo amor Compañero con quien compartir Tantos años sin saber de ti Y todavía te recuerdo Cuando voy por el camino aquel Estás lejos, más te puedo ver Y la brisa me suele traer Tus palabras del ayer Y me siento en el mismo lugar Junto al árbol que nos vio crecer Y recuerdo tu triste mirar Cuando voy por el camino aquel Antiguo amor No me explico cómo te ofendí Tus palabras nunca comprendí Hasta el día de tu partida Antiguo amor Nuevas vidas en mi vida están Hace tiempo te debí olvidar Y sin embargo te recuerdo Cuando voy por el camino aquel Estás lejos, más te puedo ver Y la brisa me suele traer Tus palabras del ayer Estás lejos, más te puedo ver Y me siento en el mismo lugar Junto al árbol que nos vio crecer Y recuerdo tu triste mirar Cuando voy por el camino aquel Cuando voy por el camino aquel Y me siento en el mismo lugar Junto al árbol que nos vio crecer Y recuerdo tu triste mirar Y recuerdo tu triste mirar Cuando voy por el camino aquel Junto al árbol hopefully